Veo la Marcela, que ellos también son de instrumento musical en la voz. ¡Puedo decirle kash! Aquí hay un poquito, aquí hay un poquito de chiquitito. ¿Cómo estás, Rodri? Muy bien, entonces cuando te vamos a ver, ¿Veis? 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 Así es, 28 años de casado. Y por acá está la noche. Visita, por supuesto, en el mar. ¿Veis? Se casaron más de 10 años ustedes, ¿verdad? Se casaron más de 10 años, ¿verdad? Está joven, sus chicos, no ven. Muy bien. Pues ustedes no pudieron de conocer a Jhonelo Cortiga y te de 30 mil a nomás. Jhonelo Cortiga. ¿Cuántos hijos? Tres hijos. Cabrán. Dos, 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 chiquitas. ¿Y sus hijos? Bien, bien, tan chiquitillas. Oiga, ¿cómo saben ahora los chiquitos, ah? Sí, ¿verdad? Uno es como un papá, uno tiene que hablar de la verdad. Por supuesto, porque usted tiene más que uno. Yo le diría al chiquito mío, le pacho a alguien, venga papi, vamos a aceptarlo si usted y yo hablar de hombre a hombre. Vamos a hablar de sexo. Agua, mucha, muy bien, qué bueno. Se me queda bien, tú me dices, esta vida es papi, dime una cosa, ¿qué es lo que quieres saber? Así me dijo, o sea, no te vas a buscar. Mejor somos hombres amaditas. A ver, ¿quién está en casa? Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, mi amigo, ¿quién habla? Yo voy a negro, Lili. Hola, don Joani, ¿de dónde nos llaman? ¿Aló? ¿De dónde nos llaman, don Joani? Escúchame por el teléfono, no por el televisor. ¿De dónde me llaman? Eredia. Sí, está frío, Eredia. ¿O está haciendo calor? ¿Qué? Yo creo que está de gato. Sí. Está hecho frío y caliente. Así es. ¿Y cuéntame qué me va a cantar? ¿Qué está? ¿Cómo quisiera decirte? ¡Ay, qué rico! Vamos a notar la música entonces. Gracias. 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 Gracias.